El compañero Vilario es un gran presidente de nuestro partido y obviamente un diputado que ha sido diputado suplente, hombre, también merece las adquisiciones de la parte que nos lo hizo. Así que, sin más, yo quiero en presencia a los candidatos presidenciales Felipe Juan Andrés, darle las gracias a ustedes por la atención que nos han brindado y decirle también a los compañeros del 12, sí, nos vamos a reunir con el compañero no electo allá en la ciudad de Panamá también con el candidato de Ganó, porque nos interesa que nos va a dar y fíjense que allá las elecciones fueron muy afectadas. Ver su vaca, la situación fue diferente, pero aún... ... 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 que tengo que trabajar en un niño, porque va a ser la única forma de la edad. Y un consejo le voy a dar, ustedes saben, hace más de muy difícil. Yo cuando camino diario a San Guerrero, toco la puerta de la familia, toco la puerta de la familia, toco la puerta de la familia, toco la puerta de los dependientes, toco la puerta del PND, porque mucha gente necesita que se converte con ellos, porque si ustedes hacen eso, ustedes van a hacer cosas por ellos. Así que gracias por la oportunidad. Gracias. 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 Gracias.